TEMPLE DE ACERO 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 Estoy seguro de que te agradará Es maravillosa Rubia Eres importante Me gusta cuando todo marcha bien, Ice Odio el caos Me gusta cuando todo marcha bien Me gusta cuando todo marcha bien Qué buena está eso, sí, claro Lo logramos al final Esa chica gritaba como loca Estaba con ella Todo lo que le hacía le gustó, claro Sí, así es No, pero fue impresionante Y todos así Por favor ¿Qué es eso? Miren lo que se acerca Hey, miren, miren eso ¿Qué les parece? Qué preciosura de mujer Que con ella podremos pasar el rato Nos acercamos a ver de qué se trata la mercancía Podemos pasar un rato Vamos, acerquémonos Hey, hey Hola, preciosa Hola, preciosa Hemos preparado una pequeña fecha No, no Un caminete de camineta para ti No tenemos nada Vamos a llevar a un lugar especial Donde todos tendremos la gran ayuda Tranquila No tenemos nada Tranquilízate, miren Tranquilízate, miren No te hagas la dura, miren Tranquilízate, miren No tenemos nada No, no 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 Por favor Por favor Por favor Dejeme No 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 Tranquila No No Ja' Miren no strengthening No 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 La vamos a pasar, muy bien No Vete de aquí. Me voy a volar la cabeza. ¿Qué? ¿Te diriges a mí? Creo que este se perdió y le mostraremos el camino. Adelante, es tuyo. ¡Te voy a matar, maldito! ¡Vamos, acércate! ¡Ey, es tu turno! ¡Esto es tuyo! 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 ¿Hay algo? Sí. Una tal Cindy Kane. El día que mataron a Douglas. Sí. Su novio nos informó. Gracias, capitán. ¿Eres de los Ángeles? ¿Eres de los Ángeles? ¿Hollywood? Estoy buscando a Cindy Kane. Estoy buscando a Cindy Kane. ¿Sabes algo de ella? Ah, era mi novia. Era mi novia. Pero se enojó conmigo y se fue con un idiota adinerado. ¿Podrías describirlo? No, no creo. Realmente no recuerdo nada. Había bebido demasiado esa noche. Recuerdo que tenía un hermoso auto. ¿Dónde los viste por última vez? En el club. Donde se reúnen las jóvenes bellas. ¿Pero por qué se interesa a alguien de Los Ángeles en esto? ¿Puedes llevarme al club? Eh, claro. Es por allá, a la derecha. Y otra pas claramente mis amigos. Como tienes unas buenas de los principios. ¿Eres de los clubes que trabajan? ¿Sí? Y otra pasada, a la derecha. Ni una buena, sin la pena. No hay nada. Con el ángeles que trabajan. Pero no puedes encontrar. Porque estás... Porque estás despedindo. Cada uno de los compañeros. Debería ser. La segunda. Estudio. Bien, aquí es. Sí. Ella se comportó como si yo no existiera y se subió a un Mercedes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oye, suéltala! No otra vez. ¿Quién rayos es ese? ¡Sácalo, Freddy! Tiene una llamada, señor. ¿Sí? Señor. Sí. John King vino de Los Ángeles a trabajar en el caso Douglas. ¿Douglas? Recuerde. Douglas. Comprendo. Gracias. John King. Vamos a sacarlo del camino. Oye, ¿cómo te llamas? Steven. Tú no, Bobo. Eres el novio de Cindy. John King. Pude arreglármela sola con el niño bonito, John King. ¿Cómo es que conoce a Cindy Kane? Oh, es la maestra de danza de Cindy. Trabaja en la cuarta avenida con Alden. ¡Gracias! 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 Muy bien. Muy bien. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Eso es. Muy bien, chicas. De nuevo. Bien. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Eso es. Muy bien. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Muy bien, chicas. Siguen así. Bien. Cuidado, Roxanne, con tus pies. Muy bien. Cuida tus caderas. Muy bien. Muy bien, chicas. Continúen. Respiren. Con ritmo. Más, chicas. Más, chicas. Más, chicas. Más, chicas. Cinco, seis, ¿sí? Bien. No pierdan el ritmo, chicas. ¡Vamos! ¡Muevan las caderas! ¡Bien! ¡Con energía! Cinco. Arlene, ven, encárgate. Sigan, chicas. Muy bien. ¡Vamos, chicas! ¡Continúen! ¿En qué puedo ayudarle? Pues, busco a Cindy Kane. ¿Por qué? Está desaparecida. Pensándolo bien, es cierto que hace tiempo uno viene a clases. ¿Cuándo la vio por última vez? Hace por lo menos dos semanas. ¿Puede hablarme de ella? Bien. Es la típica historia de la bailarina. Tenía mucho, mucho talento. Pero prefirió la salida fácil y bailaba en los clubs buscando a un hombre adinerado. Ya sé, hay quienes no se respetan, ¿verdad? Yo me muevo sola. No entiendo cómo hay gente que lo hace por otra razón. Sí. Como por ejemplo, Cindy Kane. Yo soy bailarina. Amo la danza. Yo, en fin, puedo decir que es casi lo más importante en mi vida. ¿Y qué es lo más importante en tu vida? ¡Mami! ¡Erika! Ya lo ves, somos Erika y yo. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¡Qué bueno! Adiós. Adiós. John, estuviste muy bien anoche. ¿Alguna vez has bailado? No como tú. Preguntaré a las chicas si se ven algo de cine, ¿está bien? Muy bien. Y gracias. Por nada. Adiós. Muy bien, adiós. 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 ¡Gracias! Adición. ¡Gracias! 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 ¿Lo perdiste? Debería ordenarle a Ice que te rompa el cuello Pero te daré otra oportunidad Deshazte de él John, tengo muy buenas noticias Dentro de una semana me voy Ah, por fin te vas a Portland No, tengo muy buenas noticias No, tengo muy buenas noticias Es divertido, aunque sirve mucho tequila Pero me gusta Yo me emborraché allí varias veces ¿Acaso estuvo bebiendo allá? Cuídate mucho, ¿está bien? Sí, ¿está bien? Hora de jugar Espera No es necesario Yo me haré cargo ¿El saco? Preparamos ¿Qué es? Escuché que hubo una pelea. Ah, sí. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Almorzamos mañana? Mm-mm. Yo invito. No, tengo algo que hacer. En Big Buster. ¿Estarás allí? No, no estaré. ¿Tienes esposa? Niña, no seas tan imprudente. Aquí está tu orden. Gracias, Jamie. Iba camino a tu hotel. ¿Cómo estás, Steve? Hola, Christy. Hola. Recibí esto de Cindy hoy. Termina conmigo. ¿Estás celoso? Claro que no. ¿Es esta la letra de Cindy? No lo sé. No conozco su escritura. Steve. Yo tampoco la conozco. Regresaré, pero por el momento quiero alejarme de todo el mundo. Es extraño. ¿Qué tan lejos quedan los muelles? No lo sé. Creo que es al sureste, ¿no? Sí, como a diez kilómetros. Bien, debo marcharme. Muy bien. Bien, gracias por venir. ¿Tienes hijos? Erika. Adiós. Adiós. Adiós, Steve. Adiós. Eh, Christy. ¿Sí? No tengo compromiso. Steve, ¿puedes llevar a Erika al estudio, por favor? Pórtate bien, nena. Me llamo Steven. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Vamos, bebé! ¡Corre! ¡Vamos, bebé! ¡Maldición! ¡Vamos, diablos! ¡Vamos! 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 ¡Maldición! ¡Síguelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rayos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Por favor! Llamó a su habitación. Y luego la... Erika. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¿Infinity? Oh, no, no la he visto. Puede ser que esté en casa de Christy. Llegaron tarde anoche. ¿Bien? Adiós. ¿Cómo lo estás haciendo? Gracias. Alguien no quiere que conozcas a Cindy Kane, ¿eh? Hay más que eso. Ah, ¿qué? ¿Qué? Vamos, dime. Tuve un compañero. Olvídalo. Yo lo haré. Bien. Ahora yo soy tu pareja. Debes decírmelo todo. A mi amigo lo mataron... ...trabajando en el caso de un desaparecido. Y Cindy Kane desapareció el mismo día que Duplas murió. ¿Considencia? No lo sabré hasta que la encuentre. Simons Martin. Señor. ¿Te agrada tu puesto aquí, Martin? Sí, señor. Así que estás de acuerdo en pagar por cualquier error que cometas. Señor. El caso de la morena. Sí, señor. ¿Los viste muertos? Sí, señor. ¿Y tu objetivo? Le disparé, señor. ¿Y el objetivo murió? ¿Bien? Yo le disparé, señor. ¿John King está vivo o muerto? No estoy seguro. ¿Y abandonaste el lugar sin asegurarte? Blake y Hollis... ...eran leales a mí. ...y murieron por tu culpa. Retrocede, Aiz. ¡Te dije atrás! ¡Muy bien! Mi carrera era bien, iba muy bien. Bailé en Nueva York, Chicago. Luego salí embarazada y descansé un tiempo. Después regresé a la danza y su... su padre se marchó. Y no pude bailar más. Comiencé a dar clases. ¿Sabes? Es maravilloso ver a las chicas mejorar. Por otro lado, cuando siento nostalgia, bien voy al club y allí bailo durante horas y horas. ¿No es nada malo? Lo que sucede es que su padre ni siquiera sabe cómo es. Eso sí es malo. Sí, eso creo yo. Bien. Hablando de Erika, creo que debemos irnos. ¿No crees? Ajá. Erika, cariño, vamos a casa. Estás cansada, lo sé. Vamos. Adiós, chicas. Vamos a casa. Señor. ¿Sí? Dígale a John Kim que encontré al que se llevó a Cindy. ¿Cindy Kane? Lo hubiese traído yo mismo, pero estaba con amigos. Muy fuertes. Y no me atreví. ¿Cauteloso? Sí. Le daré su mensaje, si se reporta. Dígale que estaré trabajando en la pizzería hoy. Allí me hallará. La hora del médico. Sí, he entendido. Ice, ¿te gustaría hacer un poco de ejercicio? ¡Viva el resto! ¡Viva el resto! ¡Viva el resto! ¡Eh! ¡John! ¡Steveo te está buscando! ¿Qué quería? No me lo dijo, pero parecía importante. Dijo que podías encontrar en la pizzería. Está trabajando esta noche. Dijo que podías encontrar. ¡Ah! Vamos a engancharlo. Hay alguien que necesita ayuda. Un momento. ¡John! Bienvenido. ¿Y bien? ¿Qué quería, Steven? Lo asesinaron. ¿Pero por qué? ¿Por qué asesinar a Steven? Por favor, llévate a Erika por unos días. ¿A dónde vas? Es hora de enfrentarnos. Yo iré contigo. No es asunto tuyo. Aléjate de esto. Yo iré contigo. Es asunto mío. No es como otra. No es así. Lo asesinaron. Clúbete de esto. Margel. No. Oye, acércate. Quiero una cerveza. Ven. ¡Ey! Ven, dame una cerveza. ¡Abre! Fuera de aquí. Vamos. Dame una cerveza. Oye, muévete. ¡Vamos! 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 ¿Qué demonios hace usted por aquí? ¡Ah! 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 ¡Vamos! Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Haré una donación al instituto en su nombre claro. ¿Lo de siempre? Es un placer negociar con usted. Cuida a Erika. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? 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 ¡Gracias! 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 Avísame cuando sepas dónde la llevan. Sí, pero quiero saber dónde puedo ubicarlo. Estaré en mi auto. Pide a la central el 321. Perfecto. 3743. Sí, estar. Pásame con Miller. Sí, dime. Lo sabe. Hay una chica que te pondrá la trampa. Sí, lo sé. Tenemos visita. De nuevo, tu ayuda ha sido muy buena. Pero, como siempre, no llegó a tiempo. If you were mine If you were mine If you were mine If you were mine You're a waste my time Cause my love is genuine I've got to make you mine Yo mama, get busy one time ¿Quieres bailar, muñeca? Vamos, adelante Toma, muchacha, diviértete Ahora quiero que conozcas a unos amigos, ¿sí? Bien, vamos deprisa Vamos Bien ¿Qué tal, amigo? Hace tiempo que no nos vemos Es una lástima, Kim Llegaste lejos Cuidaremos bien de tu amiga Estos son amigos del que mataste Hasta nunca, Kim Es tu turno, amigo Acábalo Será un placer No, no, no No, 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 no Buenas noches, Cristian. ¿Cómo conoce mi nombre? El señor Kim no podrá venir. Ya lo veremos, maldito bastardo. Bien, digamos que... está muy, pero muy ocupado. Llévatela. ¡No! Unidad 321. 321. ¿Espera usted una llamada? Adelante. Jefe. ¿John? Voy camino al lugar. ¿Dónde? A los muelles. ¿Dónde estás? Detrás de ti, idiota. Lanza el arma por la ventana. Eso es, despacio, sin trucos. Baja. Sal de allí. Ahora. Rayos, John. ¿Es por un sueldo? ¿O acaso te pagaban comisión por cada chica? ¿De qué rayos estás hablando? Camina. Ahora entiendo por qué cada vez que yo avanzaba en el caso, ellos lo sabían. Sabían a dónde iba. Muévete. Muévete. Lo sabían. Sabían a quién buscaba. Sabían dónde iba. Nunca sospeché de uno de los nuestros. Hasta hoy. Yo nunca maté a nadie. ¡Sigue! Yo solo informaba. Ice es el asesino. ¿Ice mató a Douglas? Douglas. Escucha, John. Douglas era un buen elemento, pero no quiso oír mis advertencias a tiempo. ¿Qué hay de Steven? ¡Stevo! Tú lo metiste en todo esto. ¿Cuántas chicas han desaparecido así? No lo sé. ¿Cuántas? No sé. Debería quebrarte la espalda. No, no lo hagas. Eso deben haber dicho ellas. ¿Dónde las llevaron? Las negocian. En el exterior. Asia. El Medio Oriente. Rayos. Usa tu imaginación. ¿Y qué recibes tú? ¿Dinero? Pueden matarme si quieren. Son más poderosos que el cuerpo de policía. Se te acaba el tiempo, capitán. Te preguntaré de nuevo. ¿Dónde llevaron a Christie? ¡Muelle 6! Sí que eres cobarde. Regresaré por ti. od你就 atrás más. No, gracias. ¡Todo que está cazada! ¿Qué traemos, compañía linda? ¿Christian? ¿City? ¿Qué le han hecho? Nada. La heroína lo hizo. No sé qué te preocupa. Hay miles de personas capaces de matar a sus madres por un poco de esa droga. Es muy costoso y yo soy generoso porque se las proporciono gratis. Adelante. Christine primero. ¡No! ¡Hola! ¡Hola! Revisa bien. ¡Ya! 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 ¡Bienvenido a la fiesta, amigo! ¡A divertirse! ¡Bienvenido a la fiesta! 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 ¡John! ¡Cindy! ¡Cindy! ¡Cindy, vamos! ¡Bienvenido a la fiesta! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!